¿Cuándo está, Manuel? Buen día, información en vivo desde la ciudad de Moquegua. Como usted bien señala, Manuel, el día de ayer se ha registrado una de las más grandes explosiones de ceniza del volcán San Pedro de Uvinas. Después de un tiempo, nuevamente, se podría decir, reaccionó el volcán Uvinas, causando mucha preocupación y temor en la población de esta zona. Lo que también hemos registrado, también, Manuel, lo que se ha coordinado también con el tema del Centro de Operación y Emergencia Regional del COER, donde ha indicado que este último reporte ha causado mucha preocupación después de mucho tiempo, Manuel, donde esta explosión también ha llegado a 2.000 a 3.000 metros. El día de hoy también ha indicado, según el monitoreo que se registra por parte del EGP y el INGEMET, que también sigue en este constante monitoreo del volcán San Pedro de Uvinas. Reiterado, en todo caso, también se ha puesto en alerta también ya las ayudas de primera respuesta para también tener ya listo ya el albergue de Siraguaya si estas explosiones de ceniza incrementan constantemente. Hay mucha preocupación, Manuel. Claro, pero digamos varias advertencias, muchas advertencias están dando el Uvinas. En algunas circunstancias, incluso en las más fuertes de explosiones, hemos tenido columnas que superan 3.500 metros de altura. Eso que están viendo ahora en la plataforma televisiva, que parece que hubiese estallado la bomba atómica. Eso es ceniza completa. Eso se eleva, se eleva a 3.500, 3.600, 3.700 metros. Y luego, por supuesto, por efecto del viento, se dispersa y por su propio peso y por acción de inercia y de gravedad, cae en un radio enorme, afectando gran cantidad de comunidades. Ahora, habiendo advertido tanto el Uvinas, ¿cómo avanza el asunto del traslado, de la reubicación de las personas y población cercana a este volcán? ¿Se está dando? ¿Hay dificultades en esta parte, Wilber? Mire, en este caso, Manuel, ya podemos confirmar que el 100% de las instalaciones de las albergues se encuentran ya óptimas para recibir a las personas que podrían ser evacuadas tras estas últimas explosiones. Pero también hay un tema que también se está considerando, donde se indica que hay ciertos colores que no quieren ir al albergue. Sigue insistiendo que ellos quieren ir, que sean reasentados a la zona de las Pampas de Hawái. O sea, no quieren una cosa de momento, quieren algo definitivo. No me manden a un albergue para luego venir otra vez a lo mismo, reubíquenme. Es lo que está pidiendo la gente. Sí, y además, se están justificando porque el albergue aproximadamente se encuentra a 12 kilómetros del volcán y según lo que especifica, son 14 kilómetros. Es una explicación que dan algunos pobladores que... Una explicación que es válida, ¿no? Porque 12 kilómetros está dentro del radio todavía de acción del propio Uvinas. O sea, ahí están en peligro también, ¿no? Sí, esa es la justificación que están pidiendo algunos pobladores. Por eso están pidiendo, exigiendo a la gobernadora regional, y una vez no a la reeducación, sino un reasentamiento de forma definitiva. Y mientras tanto, ¿la gente está con lo que se necesita? ¿Tiene mascarilla, tiene lentes de protección para estos restos de cenizas que están esparcidos a kilómetros de distancia del volcán? Sí, ese trabajo lo desarrolla la Dirección Regional de Salud que están en forma continua entregando mascarilla, están entregando lentes, y también hay brigadas de salud en la zona, atendiendo el tema más que todo de la vista, y también la protección de los niños, el tema respiratorio.